Este delicioso pastel de coco se prepara en un par de minutos y queda riquísimo. Tenéis que probarlo. Precalienta tu horno a 180 grados. Necesitas 3 huevos grandes. La ralladura de la piel de media naranja. El zumo de una naranja. 300 gramos de leche condensada. 200 gramos de coco rallado. Y 250 mililitros de leche. Por último, 7 gramos de levadura química o polvo de hornear. Vierte la mezcla en el molde. Y metelo en el horno a 180 grados 35 minutos. Este postre queda increíble. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos. Este delicioso flan de naranja en taza se prepara en solo dos minutos y queda riquísimo. Tenéis que probarlo. Necesitas un huevo grande. Tres cucharadas muy llenas de leche condensada. También las puedes sustituir por tres cucharadas de azúcar. Esto es opcional. Puedes poner media cucharadita de esencia de vainilla. El zumo de media naranja. Y 130 mililitros de leche. Tienes que poner caramelo líquido en una taza. Vierte la mezcla pasándola por un colador. Y mételo en el microondas a media potencia dos minutos. Luego, 30 segundos más. Y por último, otros 30 segundos. Después, guárdalo en el frigorífico 30 minutos. Os prometo que queda riquísimo. Tenéis que probarlo. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos. Música 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 Gracias por ver el video.